Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García para las que seáis nuevas por aquí y en el vídeo de hoy os traigo 5 tips o 5 hábitos para mantener tu casa siempre ordenada y limpia. Así que si no te quieres perder estos consejitos, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, os voy a enseñar truquitos o cositas, hábitos, tips como queráis llamarlos que yo estoy utilizando en mi casa, nos acabamos de mudar, esta casa es muy grande, siempre hemos vivido en piso, no pisos pequeños, cuando hemos todo el filet piso muy reducido, muy pequeño, pero ahora estamos en una casa que es bastante grande, entonces ¿cómo me estoy organizando yo para tenerlo siempre todo limpio, como estáis viendo, organizado y que no se me vaya la vida en ello porque tengo una niña de 3 años y una bebé ahora mismo tiene 2 semanas de vida, así que casi todo el tiempo se me va con una o con la otra. Ahora gracias a Dios tengo a mi marido de baja que me ayuda un poquito, pero estamos adquiriendo una serie de hábitos y de organización para que no se nos vaya el día limpiando y nos coma la casa, que esté todo siempre limpio, organizado y que echemos el tiempito justo y se lo podamos dedicar a la familia y a las niñas. Así que el primer tip que os voy a dar parecerá una tontería, pero funciona muchísimo y es cuando nos levantamos, recién te despiertas y te levantas, lo primero que hago, estamos en la planta de arriba del todo, pues abro las ventanas, ventilo todo, sean 5 minutos, 10 minutos, si tú te tienes que ir al trabajo, aunque sean 2 minutos, abre, que ventile, que se renueve el aire y muy importante, haz la cama. O sea, yo casi siempre intento hacer las camas antes de bajarme a la planta de abajo, que es la que estoy ahora mismo, que es donde está la cocina, el salón, etc. Mi casa ahora mismo tiene 5 habitaciones, 3 cuartos de baño y 3 plantas, que utilizamos todas, más los patio, más la entrada de delante, o sea, utilizamos todas las partes de la casa y, pues, como ya he dicho, es bastante grande, entonces tenemos que organizarnos muy bien para que no se nos vaya el día, entre subir escaleras, hacer la planta de arriba, la de abajo, porque entonces te vas moviendo para todos lados y al final no acabas nada. Entonces es muy importante que cuando te levantes, ventilar la casa, abrir todas las ventanas y hacer las camas, aunque sea hacer las camas y recoger el pijama de por la noche. Ya está, pero eso ya le da otra vista completamente a la estancia y a las habitaciones. Punto 1 muy importante que a mí me está ayudando bastante. Punto número 2. Adquiere electrodomésticos inteligentes. O sea, a mí esto me está solucionando la vida, pero la vida literal. Arriba tenemos el típico robot este redondito que lo programas con el móvil y todos los días nos pasa la mopa y parece que está limpio todo y saca el cacharrito lleno de, pues, de borra, de pelusa, de todo. Pasa por las sombras, pasa por los suelos, pasa por toda la planta de arriba. Siempre lo tengo solamente en la planta de arriba para que aspire todas las, lo que es las habitaciones, se meta por debajo de las camas y lo tenga todo listo. Lo puedes programar desde el trabajo, estando en la calle. O sea, simplemente le das al móvil y se activa solo y lo limpia todo. Y en la planta de abajo, sobre todo en la cocina, que es donde me encuentro ahora mismo, tengo un aspirador de mano inalámbrico de los que se cargan con su cargador. ¿Y por qué lo tengo en la cocina? Yo en la planta de abajo, mi casa está dividida en cocina que es bastante grande, el salón, una habitación y un cuarto de baño. Entonces, más aparte del hall, lo tengo siempre en la cocina porque es donde comemos, donde hacemos vida, donde merendamos, donde... O sea, ya la comida como, gracias a Dios, en la cocina podemos tener meses y podemos comer, pues no llevamos nada de comida al salón. Entonces, es bueno por una parte porque todo se concentra aquí, pero también como hacemos todas las comidas y con dos niñas muy pequeñas, pues te tiran mijitas al suelo, te tiran esto, te tiran lo otro. Entonces, me parece súper importante tener la aspiradora de mano en la cocina. La utilizo en toda la planta o donde me haga falta, pero sobre todo la tengo en la cocina porque si la tengo que pasar cinco veces al día, pues la paso y mantengo el suelo siempre limpio. Que me parece muy importante. Os voy a dejar con el clip de cuando me llegó la aspiradora y pues eso, explicando un poquito las piezas que trae y tal, tengo código de descuento, con esta aspiradora es colaboración, me la han mandado para que la pruebe, estoy encantada. Es una muy buena marca y funciona a la perfección y pues si está interesado en el producto, tengo un código de descuento que se os va a quedar bastante, bastante más barato. Así que si queréis aprovechar, os lo dejo por ahí. Bueno chicas, mirad qué pasada de aspiradora. Es súper bonita tanto estéticamente y de potencia. Este es el cabezal que más se suele utilizar para el suelo, para la alfombra y tal. Es completamente, pues eso, rotativo para todos los lados, para que llegue a cualquier rincón. Lleva el sistema en uve para que recoja mejor el polvo y la mijita y tal. Y pues aquí este sería el contenedor, esta es la vida de lo que es el cuerpo de la aspiradora. Y ahí podéis ver cómo funciona. Lleva varias potencias y este sería el cacharrito donde lo abre y suelta la basurita, lo que va recogiendo. Me parece muy mona. Lleva diferentes cabezales, por ejemplo para sofá, etc. Lleva este más pequeñito. Y luego lleva este para la ranura y para las ventanas, para los bordes de las ventanales y de los balcones. Este es el que yo utilizo siempre para las ventanas. Y luego trae también este de aquí, que pues eso que es un cabezal diferente. Se abre para que lleve el pelito más hacia afuera o lo recoge para otro tipo de tejido. Está genial, lleva su boquilla, lleva el colgador para la pared y su cargador, su fuente de alimentación, que sería esta de aquí. Y esto me soluciona a mí mucho la vida, pues para tenerlo en cada planta, para aspirar la cocina, sobre todo cuando pues Jimenita come y tira el pan, tira las miguitas, lo tira todo. Y paso la aspiradora dos o tres veces al día, no me cuesta trabajo, la tengo colgadita en la pared. Y me gusta muchísimo, la recomiendo un montón. Tercer punto o tercer hábito que os doy, os consejo. Cada cosa en su lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo por cada planta, o sea, tengo tres plantas y en cada planta tengo un armario o una zona. Ahora mismo no tengo lo que es un armario, quiero hacer un par de armarios empotrados escoberos, se suelen llamar, para tener todas las cosas ordenaditas. Pero ahora mismo, como nos acabamos de mudar, que llevamos un mes en la casa, pues lo tengo detrás de la puerta del cuarto de baño o donde encuentro. Ahora lo estaréis viendo todo por imágenes. Pero lo tengo donde, pues donde tengo un huequito de lugar. Ahí es donde pongo los utensilios de limpieza, pero en cada planta tengo los suyos. Es decir, el suelo de arriba es un mármol especial que necesito un spray para la mopa y una mopa especial para ese suelo, pues lo tengo en la planta de arriba solamente para eso. Tengo su fregona y su cubo solo para la planta de arriba y mis productitos del baño y de las cosas, cada cosa en su baño y en su planta. Esto me ahorra muchísimo tiempo porque simplemente me voy al armario del escobero o en el rincón donde tenga los productos, limpio toda la planta rápidamente, paso el polvo, paso la mopa, paso la escoba, la fregona, lo que tenga, lo que me toque en ese momento. Lo dejo todo listo y lo vuelvo a guardar en su rinconcito. Me bajo a la planta de abajo, me voy al armario donde tengo los productos en la planta de abajo, lo limpio todo, le doy un repasón y lo vuelvo a guardar todo en el sitio donde lo tengo. Y en la planta de la cochera o del garaje, que también es como si fuese una planta normal, es donde tengo la lavandería con la lavadora y la secadora, pues lo mismo, tengo también mis productitos de limpieza con lo que necesita esa planta en concreto. Y me va genial. Os voy a recomendar también un cacharrito que he comprado hace poco en Alcampo y mirad, una de las cosas que yo recomiendo es este cacharrito que yo lo he comprado en Alcampo, pero en cualquier bazar yo creo que lo podéis encontrar. Es esta canastita de aquí y no sé si se puede apreciar por los botes, pero trae su agarrador, trae su mango. Entonces tú tienes aquí tu utensilio, este que tengo aquí en la cocina, pero tengo otro todo en los baños. Entonces tú te coges tu cacharrito, la mano, tienes tu valleta, tu trapo, tu guante, lo que te haga falta. Lo puedes mover de sitio, te lo llevas, lo friegas todo y luego lo vuelves a guardar en el mueble. Y viene genial porque lo tienes todo como recogido en el mismo cacharrito. Y todo lo que te hace falta, este por ejemplo yo os digo que es de la cocina, pues tengo para limpiar el suelo. Tengo el cif que me gusta mucho para la placa de vitro, es lo que mejor me la limpia. Y para la encimera que es de Silectone, también me la deja súper brillante, pues lo tengo también aquí. ¿Qué más cositas tengo? Por enseñar un poquito el desinfectante multiuso de encimera. Tengo el abrillantador de acero inoxidable para el horno, para el frigorífico que es de acero inoxidable, para todas las maniquetas de los muebles, también le doy con esto. Y luego tengo, por ejemplo, pues diferentes valletas, estas para el cristal o para la campana que es como de cristal. Y pues son varias cositas, mi guante, mi limpiador de cristalería, es decir, un poquito de todo. En los baños pues tengo las cosas típicas para limpiar el baño, para la mampara, para desinfectante del inodoro, para todo. Entonces, en cada planta, pues yo recomiendo tener tu cubito con tus cosas, si vive en una casa de varias plantas. Y si es en un piso, yo por ejemplo en el piso que vivíamos antes tenía dos baños, pues en cada baño tenía mis cositas. Y en la cocina, la suya. En un rinconcito pequeño, donde sea, en una puertecita del mueble, donde puedas. Pero tener las cosas a mano y que las puedas coger rápido, aunque tengas dos minutos libres, cinco, los que tengas. Puedes coger la valleta, puedes ponerte tu guante, le das un restricón, le pasan que sea al inodoro y al espejo del baño. Y ya parece que está limpio, aunque tengas dos minutitos libres. Pero si tienes que ir a la lavandería o a la cocina a coger los productos, llevártelos al baño y limpiar, te lo piensas y no lo haces. Así que tenés las cosas muy a la mano, viene muy bien porque haces las cosas más rápido. Cuarto tips o cuarto consejo que os doy. Para la cocina y para los baños, ordeno con cajas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las cositas, tanto de productos de higiene personal en el baño, como la comida, las diferentes cositas de comida en la cocina. En vez de echar en el mueble y echar y echar, que muchas veces compramos más cosas porque no sabemos ni lo que tenemos guardado en los muebles. Todo me gusta organizarlo por cajitas, cajitas normales de plástico. Ahora las vais a estar viendo, pero pues eso, en cada caja, en unas tengo lo del desayuno, en otras tengo las cosas del pan, en otras tengo las pastas y la sopa. En cada cajita le tengo puestas diferentes productos de alimentación y me es mucho más fácil saber lo que tengo, cogerlo y tenerlo todo los muebles organizaditos y no todo tirado dentro, que al final es una locura. Así que este tip lo recomiendo muchísimo porque a mí me ha solucionado un montón la vida. Me falta ponerle a las cajitas una etiqueta con cada cosa que es lo que tiene dentro, que se la voy a hacer próximamente, pero no me ha dado tiempo, pero os lo digo también por si queréis hacerlo vosotras en la muestra. Y por último y no menos importante, el quinto consejo es tener lo justo para mantener la casa en orden. ¿Qué quiero decir con esto? Que teniendo las cositas justas, por ejemplo, si tienes 400.000 platos y vasos, al final platos por aquí, vasos por ahí, ten una vajilla, lo que tú, para los que seáis en la casa, y teniéndolo justo, lo tienes todo organizado, las cositas como visualmente más limpios y más organizaditos. Con la ropa pasa lo mismo. Si alguien que se ha ordenado suele manejar unos 150 objetos diversos, de normal, o sea, de diario, que de diario podríamos decir que es que lo utilice en 3 días. No los 3 días seguidos, sino que en 3 días siempre utilices esos objetos para ser ordenado. Si pasas de esos 150 objetos, ya empieza a costarte más trabajo y a ser más difícil mantener el orden. Con esto en la cocina, tanto en el baño, crema, cosméticos, ropa, zapatos, de todo. Si tú eres una persona un poco desorganizada y tienes 50 camisetas y tienes el armario desastrado, no tengas 50, ten 20, o ten 15, o ten 10. Las tienes organizadas, sabes cuándo las lavas, sabes cuándo las tienes que planchar, tienes las cosas organizadas y te las pones. Como tengas 300.000 cosas y seas un poquito desorganizado, es que no te da la vida para tener las cosas bien organizadas. Entonces, un punto muy importante, tanto en el tema de cocina como de ropa, lo podéis llevar al ámbito que queráis. Y es tener, ¿qué necesito? Me pongo 8 vaqueros, pues 8 vaqueros, no tengo 25 vaqueros, porque al final ni te los pones, ni sabes los que tienes, ni sabes con qué te combina, ni sabes nada. Y es un método, pues eso, un punto muy importante, saber qué es lo que hace falta y lo que no te depena, regálalo, donalo, recíclalo, véndelo. Que ahora hay muchas páginas de segunda mano, haz lo que sea, pero no acumules cosas en la casa. Yo es algo que he aprendido y es que, como ahora mismo estamos en la casa nueva, no hemos deshecho de un montón de cosas que decíamos, ¿para qué quieres 3 primidores? O ¿para qué quieres 4 juegos de vajillas? Para que tenlo juntos y vas a ser mucho más feliz. Es que, sinceramente, vas a ser mucho más feliz. Así que ya está, chicas, que espero que os haya gustado este vídeo y hayáis cogido ideitas, que si es así, déjenme dedito arriba, no olvidéis suscribiros al canal, que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo, que os espero en siguientes vídeos muy interesantes y nos vemos muy prontito. Os quiero mucho cuidar hoy. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!